Hola, hola, hola amiga, cantemos con pasión y con sentimiento. Amar es una cosa especial, no es un viene y va, amar solo te pasa una vez, pero de verdad, amar es cuando solo piensas en donde estarás. Amar es como un milagro difícil de explicar, amar es cuando la proteges de la lluvia y el viento, amar es cuando tú no abrazas y te olvidas el tiempo. Amar es cuando tú la ves y te pone nervioso, amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos. Por amarte robaría una estrella y te la regalarán, por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte. Por amarte juntaría la lluvia con el fuego, por amarte daría la vida solo por besarte. Amar es cuando tú la ves y se queda en tus ojos, amar es cuando te das cuenta de que ya lo es todo. Por amarte robaría una estrella y te la regalaría, por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte. Por amarte juntaría la lluvia con el fuego, por amarte juntaría la lluvia con el fuego, por amarte juntaría la lluvia con el fuego, por amarte daría mi vida solo por besarte. Por amarte juntaría la lluvia con el fuego, por amarte juntaría la lluvia con el fuego, por amarte daría mi vida. Gracias. 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 Gracias.